Oh 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 Yo Yo El ninja del young El equilibrio Que tengas el día de tu funeral Iba a matar Iba a matar La noche me llama La sangre me empieza a gustar Tú y yo en mi cama Creo que me empiezo hasta a odiar Soy un vampiro Creo que lo quiero yo Soy adivino, jugamos lo del amor Soy asesino, vivo de tu alma, bro No tengo miedo, ya lo tengo yo Bueno Soy un vampiro Creo que lo quiero yo Soy adivino Pienso tan mal Que todo sale mal Ella es la más dura, medio enemigo Arrubamos su joya para poder pagar La tengo en el maletero Que está peor más Acuérdate Son las doce Y los vampiros salen a cazar Hay luna llena así que Nada puede salir mal Voy cayendo otra vez No sé qué nos pasó Tal vez fue aquella vez Que todo se apagó Ya no puedo estar bien No hay tiempo en mi reloj Ya no hay nada Ya no hay nada Yeah Busco billetes Soy en el party Todos están buscándome Llevo mi Molly Llevo mi Sonic Llevo todo pa' grisar free Y le preguntas Si iré a volver Chica te juro No sé qué hacer Ella solo persigue mi nombre Ella sabe que yo soy su hombre Vampiros que tienen sed Todos solo buscan vivir Lo que se perdi hace tiempo No, no No, no El equilibro que tengas el día de tu funeral Ao Va a matar Va a matar La noche me llama La sangre me empieza a gustar Tú y yo en mi cama Creo que me empiezo hasta a odiar